Diversos y variados panoramas para toda la familia tendrán los habitantes de Puerto Varas y sus alrededores. Para los deportistas, este sábado se realizará la tercera versión de la corrida K-Kids para niños y niñas entre 6 y 14 años de edad. El evento parte a las 16 horas en la calle Techada de Puerto Varas y recorrerá la costanera de la ciudad Lacustre. Desde las 10 horas de mañana sábado, los interesados pueden inscribirse en la calle Techada Walker Martínez. La inscripción tiene un costo de 3.500 pesos e incluye un kit de competición. Para los amantes de la cerveza, en tanto, disfrutarán de la tradicional fiesta que este año organiza la sexta compañía de bomberos. Más de 30 stands con productores artesanales locales participarán del evento, que además tendrá música y concursos para toda la familia. La invitación es para este sábado y domingo hasta las 22.30 horas en el centro de la ciudad. Para los corazones solidarios, este sábado a las 20 horas en el fogón Los Alerces, se realizará la Tallarinata Solidaria, organizada por la Fundación Yo Te Cuidaré, para ir en ayuda de niños y niñas de Haití. Música y humor, junto a destacadas figuras de la televisión, es la invitación para apoyar esta causa solidaria. Para los amantes del deporte, este domingo se disputará el partido de ida de la final del Campeonato Regional de Fútbol Amateur. A partir de las 15.30 horas en el Estadio Municipal de Alerces, Puerto Varas y Castro jugarán por definir al campeón del torneo por un cupo en el Campeonato Nacional a disputarse el próximo año. A partir de las 15.30 horas en el time de la ciudad de Alerces, Puerto Varas y Castro,